Tengo historias, historias donde pregunto, ¿neta si sucedieron las cosas? ¿Van por cuota o venían a robar o venían a armarla de bronca? Hoy abrimos con un caso de Ecatepec. Tres jóvenes, dos de ellos sufren de esquizofrenia, van en el carro de los papás de alguno de ellos y los detienen en Ecatepec. La bronca es seria. Los acusan de haber robado un carro. Imaginen todo lo que sucedió en el momento de la detención. Pero como dato curioso, no las han enseñado aún. El carro que robaron, lo que se robaron, no hay parte acusadora y esto los siembra como la cosa más extraña del momento. O iban los policías por cuota o iban por lana y como no las sacaron y se pusieron violentos los muchachos, a lo mejor les están haciendo pasar las decaídas. Andrés, Aarón e Iván están inmersos en un injusto enredo. A decir de sus familiares, su único delito fue estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Detuvieron a mis hijos en ese vehículo y ahorita lo tienen en el corralón. Yo estoy imposibilitado para trabajar porque es mi único medio de ingresos para la casa, para mi familia. Supuestamente los detuvieron por robarse un auto, que nunca hemos visto el auto, nunca hemos visto a las personas afectadas. Mi hijo y los jóvenes están acusados de robo de auto, que nunca hemos visto nada de eso. Van a cumplir dos meses en el penal de Chiconautla. Ellos desde el 14 de noviembre los detuvieron, supuestamente por el robo de vehículo, que está mal porque hay una carpeta donde aparece que el robo de ese vehículo fue el 13 un día antes. A las 8, lo que a mi hijo y a sus amigos les achacan ese carro, el 14 y a las 10, 1. Pero hay otro detalle que preocupa a los familiares de Ángel, Aarón e Iván. Si están enfermos, ellos tienen esquizofrenia. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Ellos dependen de mí, nada más porque mi familia, pues se dedica, mi esposa se dedica a cuidarlos aquí en casa. En vez de ir por la gente mala, la gente que está haciendo cosas malas, agarran a cualquier gente inocente. Entonces uno ya está, yo de mi persona, ya veo unas patrullas y ching, no sé si me van a asaltar o me van a hacer algo. En vez de sentirnos protegidos por ellos, siento, anoche ahí viene una patrulla, ¿no? Entonces en vez de uno sentirse bien, nos hace sentir muy mal ese caso. Y a las autoridades que ojalá y puedan hacer justicia con mi hijo, que es una persona de bien y sus amigos también. La petición de las familias es que se revisen los casos. Cada uno de ellos que se revise con atención. Pero lo más importante, quieren saber quién los denunció. Porque la parte acusadora no la conoce nadie. El autorrobado nadie lo ubica, pero están esperando sentencia de alguien que aún no los acusa. Dato curioso, ¿no será como esas viejas historias donde iban por una lana y al ponerse locos y no dar el dinero, les fincaran alguna responsabilidad por joderles la existencia? Habría que revisarlo. ¡Gracias!